Y luego de eso, ¿qué? A vísperas del cierre de la etapa investigativa del asesinato de Fernando Villavicencio el próximo 7 de octubre, existen elementos adicionales, como la revisión de más de 30 dispositivos electrónicos, la recompensa de los Estados Unidos y el hallazgo de un contacto de Chicago. Al momento, se procesan 13 personas como autores materiales. El calor que azota. Ecuador se encuentra actualmente bajo la influencia de un periodo de altas temperaturas diurnas, radiación ultravioleta intensa y ráfagas de viento en gran parte del país. Esto continuará hasta el próximo 7 de octubre, según el Inami. ¡Lo tengo, lo tengo! Falso de toda falsedad. Jackson Heights, el barrio latino de Nueva York que alberga una comunidad de ecuatorianos, esconde entre sus calles el comercio ilegal de documentos habilitantes para elaborar, lo cual, pese a ser un delito, representa grandes ganancias para las mafias. Estas licencias se comercializan desde 90 dólares.